Bueno, estamos en otro día más, ¿verdad? Gracias a Dios. Así es, bueno, pues ya ustedes ya vieron unos videos, creo yo, de toda la situación que pasó con Magdalena, con Juanito, Doña Vicenta, pues todos estuvimos involucrados ahí por el tema este de los problemas, pues. Y al final, gracias a Dios, pues se han solucionado poco a poco, ¿verdad? Bueno, ellos pues, y pues hoy estamos nosotros acá con Juanito porque realmente queremos que Juanito se exprese, que Juanito diga realmente qué fue lo que le pasó ese día, porque el comportamiento ese, ¿verdad? De todo lo que pasó, pues. Entonces, mejor que Juanito nos diga con sus palabras qué es lo que le incomodó, por qué se enojó, o si andaba de mala, ¿verdad? Porque realmente todos tenemos momentos malos, hay ratos que no queremos que ni nos digan, ni nos miren y se le entiende, ¿verdad? Pero mejor que Juanito nos explique qué es lo que realmente pasó ese día, porque afectó a muchos, estaban los hermanos, Doña Vicenta, los que estaban ahí, ¿verdad? Sí, todos también. ¿Qué pasó, Juan? Mira el pollito cómo está. Mira, mira el pollito cómo está. ¡Dios, Dios mío, cargó pegado! Es que tal vez por el popó se le pegue a la gallina. Y va colgándolo, cargó. ¡Pega, Malena! ¡Pega, Malena! ¡Pega, espera, espera! ¡Ay, mi besito! ¡Pere! Ahí se quedó, no sale. Es que ese es el niño. ¡Está pegado! Entonces, Juanito, pues ahí está, para que nos puedas explicar a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, aquí van a declarar todo el que pasó ese día. Y por eso... Como el canguro. Como me enojé con ella, por eso... ¡Ay, lo voy a cortar! Como fue ese pleito que hubo ese día, ¿verdad? Y ya mirar esos videos que están... Ya no van a subir, ¿verdad? Espero que sigan viendo este canal a los chapiños, ¿verdad? Y van a declarar todas estas cosas que pasó. ¿Para atrás? Ese día, ¿verdad? Y por eso, ¿no? Aquí estamos reunidos todos. Aquí está Willy, mi cuerpo, ¿verdad? Y el Dairi. Así es. Y el chico. Ahí está el compadre. Ahí está el compadre. Bueno, Juanito, ¿por qué fue la pelea con tu mamá? ¿Cuál fue la realidad de la pelea con doña Vicenta? Ya no me recuerdo, Willy. ¿Te recuerdo eso, si quieres, no? No, porque por eso estamos acá. Porque ponerte de que tal vez estaban peleando, qué sé yo, por algo de la moto. Y te da pena, aunque no te dé pena, porque donde te tenía que dar pena, pues fue acabar ese mismo día que estaba el relajo. Sí. Entonces, por eso es de que ahorita, para que la gente te entienda por qué actuaste así también, pues. No es para que te justifiquen, pero es para que por lo menos la gente sepa cuál fue la mera situación. Ajá, de que encadenó todo eso. Recordate que a mí me dijiste, si es que mi mamá me está regañando por la moto. Ah, sí, adelante el video fue. Ajá, ¿ves? Adelante el video fue grabado. Ajá, vaya, entonces la molestia, por eso es de que andabas enojado. O era por otra cosa. Ahorita es el momento en que vos podías aclarar todo eso, porque acuérdate que las personas ya han visto tus videos y no sabemos ni cómo va a reaccionar, ¿verdad? Porque realmente, por muy viejo que uno esté, siempre la mamá hay que respetarla. Exacto. Sí, sí, todo. Y ahí salió de todo, porque incluso la doña Vicenta dijo, no, que una noche antes que se quería matar, no, que supuestamente la doña Vicenta de que no era por la moto, sino que porque estaban los dos adentro y estaban, no sé si estaban peleando o estaban llorando, no sé la verdad, pero la verdad la sabe Juanito, pero como que la quiere callar, no, no quiere decir. Ajá, y entonces así como se va a enterar, porque todavía cuando estaban en todo ese, todos esos problemas ahí, él dijo de que le dijo unas cosas a Willy, pero como a Le, y él las tiene que decir. Sí, y con el tema de los gemelos. No, yo quiero pintar el cuarto, pero no es mío, es el cuarto ahí. Le quiero echar los, que siquiera, piezas cerámico. Y por eso le quiero echar, pero... ¿Ya está en el dinero ahí entonces? Por poco se va a comprar las cajas, hombre. Sí. Solo... Cuando uno dice ya va, quiero echarlo, ya tiene uno como echarle mano al material, hombre. Pero lo que él dice es de que no es de él, hombre. No es de él. No puede ser, cuarto de las patojas. De las patojas. De las donas. Mira, pues yo le voy a decir lo que Juanito me dijo. Ay, que Juanito me diga si sí o si no, Juanito, te corresponde a vos, pero veo que no querés... Es que por otro lado va. Ajá, mira, pues la mera realidad del asunto es de que... Por otro lado, no, regresito, voy aquí a ver. Ajá, a él, le voy a decir así para que no se haga feo, a él lo incomoda estar en el cuarto y tal vez no tiene la, ajá, no es de él y no tiene la privacidad que él quiere. O sea, él quisiera estar en el cuarto solo como que se fuera de él, pero no, llegan los gemelos y como sabes que los juiritos son hiperactivos, los niños, todos niños pequeños. Entonces a él lo incomoda, dice que a veces están, siento ellos están ahí pues sentados platicando con Malena y llegan ellos a molestarlos. Entonces ya viene él, le llama la atención a ellos, pero ya ellos vienen con la mamá, le van a decir otra cosa y ya la mamá viene con Juanito y es donde empieza el relato. ¿Estoy bien o estoy mal, Juanito? Así es, pero Juanito no lo quiere decir. No tengas miedo, Juanito, y si es porque yo cuando veo que eres una palabra, yo te lo digo, ¿verdad? Y él es lo que a él a veces le molesta, dice que lo regañan más a él por ser grande que a los pequeños. Y eso así va a ser porque uno cuando está grande, pues uno tal vez pega un poco más duro que los pequeños, pero ya. ¿Quién sale ganando es el que sale llorando, digámoslo así, o que le dolió? A uno de grandes no, porque lo miran a nadie, ¿para qué le pegaste? Eso es lo que a él también lo atormenta, dice. Mira. Pero no sé qué le pasa porque dicen que ayer cuando venían del cruce se venían cruzando en el asfalto, los dos. Ajá. Y yo como le dije a la Gloria, a la Gloria le di también ayer, le di porque que no me esté escondiendo cosas. Porque este sol me vino a pedir la moto, me dijo mamá, prestame la moto. Y cuando me comenzó a decir la Sofía, mamá me dijo, que Juanito y la Malena vienen cruzando en el asfalto. Y que viene una moto, un carro, una camioneta, aventado a los dos. A ver qué les pasa. Ella, como le dije a Juanito, si ya se... como quiero decir pues, ni mi cabeza me da porque todo lo que ando pensando. No sé si ya se arrepintió. No. O ella. No sé, ahí sí por ciertamente yo no sé qué es lo que están pensando ellos dos. Ya se arrepintieron. Porque, miren, ellos están pequeños su familia. No. No, no dice. Están pequeños y por qué van a venir cruzando en el asfalto y yo aquí, y ellos cruzando en el asfalto. Les puede pasar algo. Les puede pasar algo, una aventura de una moto. O de un carro, que es todo. A la Ingris, a la Gloria, le dije ayer porque ellos dos venían juntos con ellos. Ah. Por no decirme. También le digo yo, mira, yo por ustedes que me escondan cosas, le digo yo, yo solo voy a recomendar a mis gemelitos. Y me voy a trabajar y miren ustedes qué es lo que van a hacer. Porque ya más yo no voy a soportar todo lo que ustedes me están haciendo. Le digo yo, yo sí. Yo así le digo a las patobas, las hembras. Y ya con Juanito, ya, ya... Ya él ya está aparte, con su mujer, miren si va a comer o no va a comer. Ay, miren qué es lo que va a hacer. Yo así le dije a Juanito ya. Porque ya vio que él me dijo que ese día pues que hubo un relajo, que no sé cuándo. Ajá. Yo le digo yo que yo en su vida de ella no voy a meter. Ya se lo dejó claro. Ya lo dejé claro. Y pues ustedes lo vieron también, lo oyeron también. Y así va que me puede enfermar, me puede pasar otra cosa. Tengo mis gemelos chiquitos todavía y eso no quiero que me pase. Pero ya, ya con Juanito ustedes ya platicaron, ya quedaron bien o medio se hablan o como. No puede ser así que viviendo bajo el mismo derecho. Pues mire, cuando uno quiere exculpar a mamá, mira mamá, exculpame de todo lo que pasó. Esa es la palabra del patojo. Esculpa mamita que ya nunca va a volver a pasar. O ya nunca va a salir a decir de mi boca, no sé. ¿Y ya le dijo eso Juanito? A mí no es necesario que me pida disculpas porque solo mi Dios me puede disculpar. Y si mi hijo no me quiere disculpar, que siga a él como está pues. Como le digo yo amigo, pensá. ¿Cómo te cruza el asfalto? O ellos dos vienen peleando. Van al cruce y peleando vienen. O ya se arrepintieron. Por eso cuando yo les dije yo te voy a apoyar amigo. Te voy a apoyar pero si pensalo bien en qué te vas a meter. Porque no solo lo más que uno se va a juntar y ya. Sí. Al buen rato ellos están diciendo mira me voy a ir que no sé qué con mi familia. No sé. Y no voy a decir. Yo tengo mi mamá aquí. Pero yo no voy cada ocho, cada quince. Cada cuándo voy a mi mamá. Y ya vio que está cerquita mi mamá. Solo paso trayendo un jumbo ya los patos bajan ya. Y ahí. Y tengo mi magrecita le digo yo a mi mamá. Cuando así le digo. Mira agarran dos jumbo ahí y toman. Ya cuando tengo mucho que hacer. Pero si por gusto voy a ir a pasear y a ver qué. Eso si tampoco porque. Como le digo a Juanito. Si ya lo pensó que es lo que está haciendo. Porque ellos agarran unos patos chiquititos. Igual los gemelos. Cuando uno los saca los gemelos. Ahí vienen carrerías y me les vuelto. Que es lo que les dice uno. Salesen de allí porque los puede tropeñar un carro. O sea que una moto. Ellos están chiquitos todavía. Pero ya estos. Ya tienen los cinco sentidos. Ya piensan lo que están haciendo ellos dos. Yo así le digo a Juanito. A la Gloria. A la Ingrid les di ayer. Por esconder lo que estaban pasando ahí en la noche. Y por qué hace así pues Juanito. A ver. Agarro una tormenta. Digo yo. No sé qué es lo que ellos piensan. Y como están patojos. Eso es lo que digo yo. Están patojos. Ellos están. No sé. Dicen. Yo te voy a matar. Mientras a uno no le pasa algo. No se confunde. Solo risa. Si. Eso es lo que pasa. Le digo yo. Es bien. Qué bonito vivir tranquilo. Con la mujer. Qué bonito. De vestirlo. Bueno. De su ropa no me importaba. Porque lo llevó a comprar ropa ayer. Y después de domingo. Lo llevó a comprar ropa. O sea. Que eran estrenando bonito. Fue han comprado mochilotas. Así de grandotote. Mochilas grandes. Que se van ahí. No sé en dónde. Están haciendo. Miren pues. Como les digo. Bonito ir a pasear. Bonito. Pero miren. El dinero va primero. Y uno. Vamos a. Dejamos abandonar nuestro trabajo. Que es lo que tenemos que hacer. Primero el trabajo. Tenemos que ver que. Lo que vamos a hacer. No solo porque. Voy donde mi familia. No. Donde la familia si se puede ir. Pero cuando uno ya no tiene trabajo. O lo den descanso a uno. Descanso. Ajá. Ese de ir a pasear. Sí. Pero si voy a ir. Porque va a haber fiesta. O va a haber no sé qué. Juanito va a dar un ratito el teléfono pues. Y ese que le digo mire. No pone asunto a las cosas que le digo. Sí. Él solo con el teléfono. No sé qué le pasa a Juanito. No sé. Que uno le dice. Pensalo mijo. Él se pone a ver videos. Lugar que uno le llame la atención. Pero él no. No. Como que no. No le importa nada. Él así es. Y ni tampoco le empezas a pedir perdón a tu mamá. No. Que te disculpe. No. Pues déjelo. Le disculpe. Le pedirle disculpe. Ajá. Todo lo que pasó ese día pues. Lo que va a estar peleando con ella pues. Y aquí viviendo con tu mamá. Fue duro ese día pues. Para mí fue duro. Pero. Como le digo va que. Todavía tiene morada aquí. Oña Vicente de la puerta. ¿Sabes? De donde le. Pegó en la puerta mire. No le pegué en la puerta mire. Sí. Y no le va a rayar ya. Como le digo. Todos se lastimaron. Y duele más porque es tu hijo. Y ahorita es el momento en que puede sobrarse tu mamá. Y duele más mi mamá. Vale. Esto lo tiene. Bueno él porque es bruto. Pegando la pared. Sí. Y cuando él pegó la puerta. Él pegó la ventana de la puerta. Me dejó prensado el brazo. Por eso. Es que todo. Pero si él fuera un pato que me pegara. Sí. Párese. Denle un abrazo. Un abrazo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira. Mira, hasta le pega. De corazón, oí su Juanito. ¿Qué le hizo corazón? Ahí está, ¿qué le hizo corazón? Como para acá. Ajá. ¿El brazo se fue? No, el abrazo se fue Juanito. Es que él les tapa a todo. Sí, no sé a qué les agarra a él. No piensa cabalco. No, 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 no se agarra nada. ¿Ya están bien? ¿Ya listo un abrazo a tu mamá? ¿Con el piso o no? Con el piso no. ¿Te fuiste seco y ya venís mojado? Sí. Doña Vicenta, ¿te echó agua ahí? No va. No, porque ella estaba jugando con la malena. Ah, con la malena. La espesta. Contigo dice ella. No, como que con ella, mi patoja no ha tenido problema yo. Como le digo yo, yo lo quiero. Yo lo quiero como una de mi hija, pues. Ya veo que me está costando. Y le digo yo, yo porque tengo que llamar la atención, es mi hijo. Mira, mi hijo. No trates a la patoja, sí. Es que él no pone atención a las cosas que le digo. A él le cae mal que uno le llama la atención. Y eso no es bien para él. Y es que ellos ahorita solo piensan en andar jugando. Pero le quiere pedir disculpas, ¿no? Entonces disculpas. A mi muchachita siempre le digo yo. Mamá, ¿qué quieres comer? Le digo yo. Le traen su taxito. Así cuando ella no tiene dinero, le digo. Le traen su taxito, mamá. Yo sí le digo, mamá, que hay veces que uno no tiene. No me vas a decir que yo ya tengo. Juanito, porque solo se lleva de boca que tiene. No, hombre. Uno se tiene que llevar de boca que uno tiene. Sí. Vaya, Juanito. Ajá. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno. Ok, bye. Entonces ya. Ya hablaron, ya se disculparon. El chico. Sí, mi chico. Ese chico cuando vino en la noche. Estaban peleando ahí. En la noche ahí. Ah, ¿quiénes estaban peleando? Chicos con el Tomás. Estaban boxeando. No, para estar así. Bueno, pues. Ah, paga. La otra vez, dice. Ah, la otra vez. Ya trae el chico su cerveza. Ya trae el chico. Ay. Mucha. Callao.